Mario Gómez para Ferrover. Mario, bueno, ¿qué análisis puedes hacer del partido de hoy? No, pero para el partido de siempre. En el primer tiempo fue muy bien, manejamos la pelota, pero cuando tenés que hacer más goles, hoy es difícil. Eso se complica. Un mérito también en el segundo tiempo, tácticamente como lo planteó de la Riva, que supo acercar la subida de los laterales de Ferrover. Cuando hablás tantas situaciones en el primer tiempo, después se hace más difícil. Porque en empatar los chacaditas, lo que hizo con formar dos líneas de cuatro y con un jugador menos, hizo lo correcto. Lo hizo muy bien y después ya nos costó mucho más poder entrar. ¿Con el cambio por Toneto quisiste darle más movilidad por el medio, dado que estaba más cercado Ferro con los costados? Es que no tenés presencia. Nosotros necesitamos presencia en el área. Esa es la diferencia. Cuando veas situaciones de gol, por derecha, por izquierda, no tenés presencia. Vos fijate que los goleadores nuestros son Artinia y Ufadini. Si no tenés presencia, eso es lo que falta. Lo que no pudimos armar en julio, ahora no lo estás sintiendo. Porque tenés, vos los jugadores, jóvenes, pero no tenés un referente de área. Creo que es lo que te va a faltar. Bueno, muchísimas gracias.